Gracias por ver el video. Muy cercano al Parque del Oeste, ahí tenemos el emblemático de escultura que solemos ver desde esa acumulación y un área donde por el desuso se ha ido convirtiendo en un basural a cierro abierto, una imagen que para nada es deseable y que bueno, una parte de ese predio ha sido cedido en carácter de comodato, inclu las palmas, el cual aproximadamente unas 5 hectáreas va a ocupar para formar canchas de fútbol y desarrollar sus actividades deportivas, para lo cual tenemos en primer lugar, vemos una platea donde ha sido parte del obrador que la van a dejar como central, por lo menos por ahora, por una cuestión de costos, para ver la posibilidad de hacer alguna infraestructura. Y se proyectan 5 canchas que bueno, felizmente hemos tenido la oportunidad de acceder en los trabajos previos a la construcción de las canchas. Aquí desde hace algún escaso tiempo, ¿cuánto tiempo Marcos hace que han iniciado las obras? 15 días. En ese día arrancamos con una máquina y hace 2 o 3 trabajamos en la red. Claro, quiere decir que a finales de agosto, en medio de la pandemia, se inicia con este proyecto en el año 2020, con lo cual veremos para adelante cuál va a ser la evolución de este predio. Un presupuesto como todos los clubes, con algunas restricciones, pero que sin duda con una gran ambición y posibilidades y ganas de crear un espacio deportivo de calidad para los vecinos de Las Palmas. Este es Club Las Palmas y el barrio, ¿cómo se llama? Las Palmas está hacia adentro, esto es Villa Unión. Villa Unión, en el borde de Villa Unión. Bien, el substrato que tenemos aquí, además de que lo he usado con el natural, ¿cuál es el manujón? No, no, esto es todo el anoborario liberado, hay una screda, truva, 0.20, digamos, hay unos sustantes de la市... No, no, no. en este reloj que se puede poner este rectángulo que se puede estar en el barrio y se puede poner este rectángulo una forma de la la de la la es es que esta se va a para bombear el agua de Naukia. ¿Qué profundidad tenéis de edad? Pero gracias. La operación de la Obrador de la Obrador de la Avenida del Tito en Balacia que hoy se va a reutilizar justamente para el riego de 44 grados de la Obrador de la cancha de fútbol para la Escuela Falma y que se acargue de usos en la área de Vital Importance. Así que bueno, seguiremos en contacto. Claudia, ¿te parece que podamos venir con los alumnos? Ojalá, ¿no? Sí, ojalá vengamos. Tiene buena oportunidad para ver con lo que es la construcción de su inicio. Que sale del cero, ¿no? Es muy fácil ir a una cancha que está todo verde pero cuando uno empieza por aquí ve todo el caminito, ¿no? Mientras vamos a tratar de venir nosotros. Cada etapa que sea importante de tarea, de trabajo, la haremos. Seguro. Bueno, seguimos en contacto y muchas gracias. 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 Gracias.